yo no sabía, pero la Queen va a estar en una participación especial en la película de El Rumi esta película que se estrena este fin de semana en México con José Eduardo Derbez como protagonista hay una participación especial de Victoria Rufo ahí que se nos estaba quedando atrás José Eduardo ¿por qué? pues porque puro Vadir, puro Aislin, puro Eugenio en el cine pero fíjate que creo que le va a pasar lo que le pasa a muchos, filmó varias películas y van a salir casi todas así lo que pasa es que luego les pasa eso a los actores que filman, filman y luego de repente salen todas al mismo tiempo y uno cree que están trabajando mucho ahorita pero llevan 5 o 6 años esas películas ahí guardadas entonces en el caso de la Queen hará una participación especial, estuvo en la alfombra roja de ayer hubo alfombra roja de esta película y ella fue muy accesible muy agradable como eso y que divertida es, es una mujer muy con mucho sentido del humor luego luego llega así como contentilla bueno me encanta la Queen aparte era la fiesta la premier de su hijo exacto como querías que llegara llegó como debe ser y no que llegara con Jeta le arruina el momento entonces mira entre las cosas que dijo fue que Eugenio Derbez es un mañoso que porque no ahora lo entienden centavales sí, porque ya lo sabemos pero porque dice que no le no le pagó este pequeño clipsito que pusieron este pequeño videíto de TikTok que pusieron dentro del reality de viaje con los Derbez o sea no le pagó y ella dice yo sí voy al de viaje con los Derbez pero con el primer crédito y que me paguen el primero o sea sería de viaje con Victoria Rufo y los Derbez con los Rufo y los Derbez tendría que ser así y entonces dice la Queen este que pues que además le pague lo que debe de pagarle uy carísima no le va a alcanzar no pero que le pague de retroactivo o sea de kinder primaria de pasada las piñatas de José Eduardo las colegiaturas las contratadas de Tatiana que seguramente le dice los lonches los lonches de la escuela ¿no? ¿qué más le puede los calzoncitos de José Eduardo los zapatitos ¿no? todo todo el hospital las vacaciones el bautizo las vacaciones ya ves que el mismo José Eduardo dice que él en su casa tenía todos los cereales del mundo mundial pues los cereales también ajá el ataúd que tiene ahí en el que duerme que ya lo quiere cambiar ya quiere uno más grande ya creció el muchacho ay no José Eduardo pero bueno y luego le preguntaron este que 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 pasa con lo del divorcio ¿no? los chismes del divorcio de Victoria Rufo con Omar Fallad y dice que le vale dice a mí me valen los rumores me vale lo que inventen mientras yo sé qué onda con mi marido dijo que acaba de ir a pasar año nuevo a Noruega pero ¿qué crees? que lo que o sea ella dice pues es que no sé si me voy a ir porque están menos 20 menos 30 grados centígrados dijo ahí te encargo o sea a ver aguanta esos menos sobre todo alguien que no está acostumbrado ella está acostumbrada al clima de de CDMX que es un clima bastante equilibrado ¿no? eso siempre están como en punto medio allá de vivir Adela ¿cuál Adela? Adela Noruega Dios de mi vida ay no y ese chiste el café y ese chiste ¿de dónde salió? de dónde salió chiquito ya sigamos sigamos no funcionó va ay bueno bueno este y entonces la Queen dice también que pasó Navidad con sus hermanas ya ves que el año pasado se murió su mamá sí entonces lo pasó con sus hermanas ya sabes con la con la muñequita de pastel con Gavir Rufo y con este ay ¿cómo se llama? la otra Marcela Marcela sí sí entonces lo pasó con ellas este y luego ya en año nuevo se fue allá con los pingüinos a congelar sí ¿cómo sabes que pingüinos? eso es en Groenlandia en Alaska en el Oxxo tú cállate pues nosotros como el Adrián Marcelo que dice no hemos viajado no hemos viajado pero ah como tenemos ganas tengo ganas de ir a París como el año pasado el año pasado también también tuve ganas entonces bueno Victoria este Victoria Rufo fue parte de lo que dijo muy divertida ya la iremos a ver al cine yo el fin de semana me voy a ir a ver esa película así claro es comedia es comedia y fíjate que está padre el tráiler se ve chido porque ese el José Eduardo es como un nini ¿no? es como ni estudia ni trabaja no tiene dinero y entonces pues ahí anda pidiendo dinero pues como que ya se le está haciendo costumbre porque también en la serie de mi tío era como un nini ah también era un nini ¿verdad? era un nini y cuando habla habla como muy pasado como muy en hueva como muy zen como muy entonces yo creo que le ven cara de no este ni estudia ni trabaja ¿no? pobre José Eduardo no pero pues aparte pero es que luego si los encasillan ¿no? los productores luego dicen ay tienes cara de esto y de ahí ya no salen ¿sí o no? por ejemplo ¿te acuerdas al hijo de Margarita Isabel? siempre le daban personajes de gringo a Maribel Martínez como agua para chocolate y en Amorreal Amorreal también la novela y luego en otra y me acuerdo a ver lo vi como cuatro veces lo vi haciendo el mismo personaje tienes cara de gringo que no habla español ya se sabía el acento no pick english no pick english no pick english dice Luzbel que no no le toquen a José Eduardo ah le doy uno y sale otro Luisito dice a mi si me gustó el chiste ay el Luisito es un barbero siempre te está barbeando es un barbero ese no cuenta ponle en comentario de alguien más ay Dios mío ya te están recordando tus chistes que es bueno o mal actor dice Elio es bueno es bueno ¿quién? José Eduardo sí ¿sabes qué pasa? que tiene como ese timing de chiste o sea él no necesita esforzarse mucho para que lo que dice es gracioso pero eso lo tiene por la Queen no por Derbez sí porque Badir no lo tiene por ejemplo exacto y realmente ves a Victoria Rufo en la entrevista de ayer aunque hay algunos que no soportan que yo la ame me vale que no lo soporten yo la amo este y la veo en la pantalla y desde que llega empieza y empieza a jugar y es divertida ¿quién? la Queen la Queen entonces ese ese carisma lo tiene de Victoria Rufo bueno porque mira a Derbez en una entrevista y no es tan chistoso no Derbez es la cosa más seria del mundo sí y dicen que cuando no están entrevistas o algo se apaga es peor sí así son los que es muy neurótico los comediantes en general exactamente Betty Cano saludos desde San Luis Río Colorado hola Betty ¿cómo estás? ¡Qué ale! San Luis ¿cómo está el frío? debe estar fuerte ahorita oigan y recuerden que nos pueden compartir en este momento pueden darle click en compartir y que eso nos ayuda muchísimo también estamos a través de disponibles en Super Chat también en Lluvia de Estrellas y a los que nos ven grabados en Super Gracias y ya que ando aventando comerciales avientando este Alejandro Zúñiga el disco Mi Soledad está ya disponible en este momento lo pueden encontrar en cualquier plataforma musical YouTube Music Spotify Amazon Music Deezer Apple Music iTunes ya pueden escuchar este discaso donde vienen canciones como Te Confieso Pídeme No Se Debe No Se Puede Mi Soledad y varias más y la espera es la primera es con la que se abre el disco mi nueva favorita ¿sabes cuál traigo? me queda un por ciento no es tuya esa no es mía ¿cómo la traigo desde hace como tres días? te digo que siempre llego tarde se te quedan como mantras satánicos así ¿no? y siempre llego tarde las canciones ¿a poco? bueno pero el de el de disco Mi Soledad si te saben las canciones desde el principio tú muy bien desde el delante no llegaste tarde no llegaste tarde ¿cómo crees? oye vamos con Poncho de Nigris y su mamá que se siguen peleando se están peleando y es que la mamá de Poncho de Nigris le dice dañado a su propio hijo y le pide ir a terapia ya ven que Poncho y ellas están peleando la discordia empezó por la esposa de Poncho de Marcela porque la mamá le dijo bueno la que viene siendo suegra de ella le dice es que este es bien perra ¿no? reacciona como muy perra y empezó a darle algunos calificativos pues bueno la mamá le dio entrevista a TV Notas doña Leticia y dijo que va a demandar a Poncho y que no estaba enterada ah no diga que vaya a demandar a Poncho y que no estaba enterada de las declaraciones de su hijo a TV Notas dice yo nunca demandaría a un hijo y menos le haría daño menos que ya perdí uno a Antonio ¿verdad? yo jamás le haría daño a mi hijo me da pena y me da tristeza porque ha hecho mucho escándalo yo creo que desde que salió de la casa de los famosos ya salió dañado y no tomó terapia entonces ahora todo lo ve grande y todo lo hace problema ya estoy cansada de este desgaste emocional es lo que dijo doña Leti madre de Poncho y Ligris híjole lo quiere mandar a terapia dice que está dañado ahora tiene una parte de razón de la casa de los famosos nadie nadie sale sale cuerdo todos salen con un tornillo o mal puesto o ya que se les perdió oye pero la ropa ajena se lava en casa pero Poncho no lava nada en casa no yo no no está fuerte son declaraciones yo creo que si le duelen al Ponchito como no pues sí pero también el Poncho tampoco es una pera en dulce porque Poncho agarra el TikTok y cuánta gente crees que lo ve en TikTok a cuánta gente crees que lo va a leer en TV Notas o sea él también ha estado diciendo cosas fuertes de la mamá y siempre también ha hablado cosas fuertes de la mamá en sus podcasts yo creo que el que se ríe se lleva y él monetiza con su vida a ver qué más podemos decir de Poncho y Ligris ay bueno conduce un gran programa no ah o sea todo es su vida es ya se peleó y le dijo cosas feas a Marcela no ah ya dijo que le pega al niño no que le da unas patadas ya dijo esto de la mamá él monetiza con eso él monetiza él entendió que su vida es como un reality constante entonces no lo veo yo tan víctima debo decirte yo siento que más bien aprovecha y se sube al tren y aprovecha para hacer todo este ruido monetiza todos sus problemas familiares todo bueno mira te van a tumbar el evento Soledad dice Marivan Martínez hablaba francés en la muerte ay no era gringo no era gringo ay mira pues yo me acuerdo que hablaba este extraño pero no me acuerdo que hablaba en francés o en o en inglés virtuoso el señor puede imitar diferentes diferentes ok aquí nos manda María Fernanda 100 pesos mexicanos en super chat y nos dice les quería compartir que hace unos días estaba viendo el canal de ponchote y vi ahí a Alex ahora no quiero mandar otro super chat a otros canales porque siento que los estoy traicionando sí María Fernanda acuérdate que yo tengo ojos en todos lados yo al pendiente no qué bonita muchas gracias María sí luego me aparezco ahí este porque la verdad es que pues yo estimo a Poncho oye que yo no sé si a Poncho lo amenazaron del parte de Gloria Trevio que ya ves que Poncho ha tocado este tema de de las chicas Gloria Andrade y este y a Nexos sí y ya hace muchos videos de ese contenido y como que se ha metido muy a fondo del caso este y yo sí había visto que los club de fans de Gloria lo traen de los pelos que por cierto se los pintó mi Poncho ahora es rubio en serio es rubio sí que Walter Mercado ni que nada Paulina es ponchote sí 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 y entonces lo traen de los pelos rubios ajá por todos lados de que no que eres un esto eres un aquello ok eso pues ok pues son los fans pero algo pasó fíjate porque me estuvieron mandando unos videos donde él como que trata un poco de de recular y trata un poco de decir no 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 yo no he revictimizado a Gloria Trevi no sé si fue amenaza no sé qué le pasó pero algo sucedió con ese tema porque se le ve un poco desencajado no y este y es que a los ojos de mucha gente pues él ataca particularmente a Gloria y dicen que es porque es amigo de Aline Hernández y de María y de María Raquenel de María Raquenel de María Raquenel entonces que por eso de alguna manera la tendencia se va hacia allá eso es lo que dicen en las redes sociales y por eso lo traen de la greña el ponchote y mira que está difícil arrastrarlo porque está bien grandote no pero pues que le siga con el tema porque si ha sacado unas cosas muy interesantes pues sacan documentos ellos sacan documentos ellos escarban a profundidad este que es lo que a veces nos dicen nosotros porque no habla es que pues porque cada quien su formato cada quien él se está convirtiendo en autoridad en el tema y que padre él quiso profundizar en ese tema y cada quien maneja su contenido como le da la regalada maldita perra gana exacto sí y nosotros nos basamos un poco más en hacernos pasar un rato divertido es otro tipo de contenido pero también lo tocamos no tan a fondo como ponchote que lo hace muy bien y a mí me gusta oírlo claro pero nosotros tocamos otros temas pues al güero nos lo trae ay no 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 al nuevo güero al güero al güero limantur saludos ponchote saludos pues por el igualado pues está güero a ver qué dije de que no tenga tiene cabello güero tiene el cabello güero no ajá o si lo tiene yo lo vi mis ojitos lo vieron sí o no desmiénteme tú mamelo evento tú mamelo tú mamelo atrévete ah mira aquí nos están aventando una dice Eva sí Alex ponchote dijo que a él y a Lick y a Lick Maggie los amenazaron por decir la verdad entonces sí sí los trae entonces sí fue ahí como algún tipo de agresión más bien sí cuartando la libertad de expresión cuartando la libertad de expresión exacto